¡Gracias! Pachecochita, el día está bueno Pacheco, Pachecochita, tenete en mi cama así enterita, Pachecochita, la noche está buena Pacheco, Pachecochita. Me alas así me excita, la noche invita Pachecochita, tu voz me exige, el momento invita Pachecochita, Pachecochita, Pachecochita. ¡Gracias! El ambiente está bueno Pacheco, Pachecochita, una baja para pasar a tardivita, Pachecochita, ojo y palacuí a hacer coquita rica, Pachecochita, el día está bueno Pachecochita. Pachecochita, tenete en mi cama así enterita, Pachecochita, la noche está buena Pacheco, Pachecochita. ¡Gracias! ¿Dónde están los medios? ¿Dónde está el música? 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 Mira qué noche más linda, aquí solo cuentas tú, tengo la habitación reding, los trago y todo en you. Me quiso bajar pa casa, yo quiero hacerte el amor Mujer de cama sudando, nunca hasta que salga el sol Y el ambiente está bueno, Pacheco Pachecochita, tú me bajas pa casa la taxifita Pachecochita, o voy pa la tuya a hacer cosita rica Pachecochita, el día está bueno, Pacheco Pachecochita, tenerte en mi cama a ti enterita Pachecochita, la noche está buena, Pacheco Pachecochita, dice la tony Mi ori La noche está buena, Pachecochita, mami Dice la tony Chira Let's go Let's go Let's go